La Muestra Científica es un evento institucional que reúne a diferentes estudiantes de los programas profesionales de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y Matemáticas de la Corporación Universitaria Republicana. Esta es una apuesta que la institución hace para que toda la comunidad pueda conocer los diferentes procesos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología que se gestan desde las aulas. Pero, ¿y para qué hacer una muestra científica? Debemos apostarle al desarrollo de proyectos en ciencia y tecnología porque Colombia es un país donde existen diversas necesidades y problemáticas que se pueden resolver con las capacidades técnicas que están desarrollando nuestros estudiantes con los programas de Ingeniería, tanto de Industrial como de Sistemas. En esta feria encontramos proyectos relacionados con innovación en el campo de la construcción, proyectos antisísmicos, además nuevos sistemas de iluminación para interiores, fibra óptica capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos, permitiendo la transmisión de comunicaciones a gran velocidad y distancia sin necesidad de utilizar señales eléctricas, proyectos de ilusión óptica creados con el mayor cuidado y dedicación, pero también videojuegos creativos y únicos que le aportaban diversión al evento. Aquí podemos encontrar a los jurados de votación que se encargaron de elegir y premiar a los mejores proyectos. Estamos convencidos del potencial en innovación y en creatividad, no solo de nuestros estudiantes, sino a nivel general de nuestra población. El papel fundamental de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país está claro para el mundo. Es la receta que han aplicado las naciones más potentes para lograr su crecimiento, y nuestros docentes lo saben. Por ello, siempre están a la vanguardia y de la mano de sus estudiantes para brindarles el mayor apoyo y conocimiento. Sería una oportunidad importante que nuestro país se pueda empezar a destacar dentro de la región con sus proyectos de investigación y sus proyectos enfocados hacia la ciencia y la tecnología para tener un referente de producción y de productividad a nivel latinoamericano. Para la Corporación Universitaria Republicana es muy gratificante tener estos espacios que no solo integran a nuestros estudiantes, sino que además demuestran el compromiso y las habilidades que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes, docentes y egresados. En Colombia tenemos bastante talento y se puede desarrollar y se puede hacer todo lo posible para que surjan nuevos emprendedores en nuestro país.